Buenas tardes, mi nombre es Agustina Brumati, soy la decimotercer reina de la fiesta provincial de Playas Doradas. Estamos en el 111 aniversario de la localidad de Sierra Grande. En principio, cuando ingresa el turista, pide una ubicación, principalmente la ubicación hacia el destino. Así que nosotros como informante los orientamos sobre la ruta provincial número 5, los guiamos hacia el destino, Playas Doradas. Le ofrecemos los alojamientos disponibles, le damos ese tipo de orientación. Es un balneario, es muy extenso, tiene 3 kilómetros de playa más o menos. Son arenas finas, blancas, que con el reflejo del sol se reflejan un color dorado por la fragmentación de sílice que hay. Es muy segura porque el declive que hay es muy, muy leve. Así que es ideal para ir familias con chicos, tranquilos, muy lindos. Después, en cuanto a gastronomía y hotelería, hay variantes que se adaptan a las necesidades y al bolsillo de los visitantes. Y bueno, la fiesta se celebra a mediados de febrero para cerrar la temporada. Así que los invitamos a la... esta va a ser la primera edición nacional de la fiesta. Gracias. 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 Gracias.